Amigos, seguimos aquí con todos ustedes en nuestras redes sociales. Él es Emanuel, es el primer integrante de la nueva edición de los cursos que iniciarán este 2022 en el mes de septiembre. Vamos a ver qué nos dijo. Estamos aquí en Bañuelos Acesorías y nos acompaña Emanuel. Estoy aquí más que nada porque me interesaron los cursos que Bañuelos ofrecía y la preparación que este da a sus alumnos, quedando muchos en primer lugar. Ah, muy bien. ¿Y dónde encontraste información sobre nuestros cursos? Sí, encontré información en un espectacular cerca del unizón, arriba del puente. ¿Qué te gustaría elegir en estos próximos exámenes? A mí la carrera que me interesa sería más que nada la carrera de medicina. Ah, muy bien. Y es de las carreras, pues, es la más competida. Entonces le vas a echar muchas ganas. Por supuesto. ¿A qué cursos son los que te vas a escribir? Me inscribiría los cursos desde el 2021 a septiembre, que empezarían el 24 de septiembre y terminarían en octubre. Pues ahí está. Tú tienes la misma oportunidad que Emanuel. Mándanos un mensaje al 6621-230580 para mayores informes. Y por supuesto, prepárate con tiempo y que no se te olvide los mejores cursos de preparación. Solo los tiene Bañuelos Asesorías. ¡Gracias! 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 Gracias.